La Secretaría de Salud reporta este 1 de febrero de 2021 que en México hay 92.760 casos activos y 158.579 casos sospechosos de COVID-19. 159.100 personas han fallecido y el 76.2% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!